Oficial, Oficial, Díselo así Warrior, Díselo así Warrior, Díselo así Warrior, Díselo así Warrior, Díselo, Oficial, Oficial Ya me dijo, quiero que me estremezca, ya me dijo, trépame en la mesa, ya me dijo, quiero un boy como tú una cigarra Ya me dijo, quiero que me estremezca, ya me dijo, trépame en la mesa, ya me dijo, quiero un boy como tú una cigarra Tú sabes que tengo la estamina, para tu mani, ahora en ella tengo la vitamina No comer man que empiece y no termina, porque cuando yo empiezo yo tengo que acabar Acabar, si acabar Ya me digo, quiero que me entrezca Ya me digo, déjame en la mesa Ya me digo, quiero un boy como tú, una chica Ya me digo, quiero que me entrezca Ya me digo, déjame en la mesa Ya me digo, quiero un boy como tú, una chica Ya, 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 ya Yo te cuida y te quida Voy a darte rucurrucu hasta que amanezca Suplen los boques esta noche fiesta Hasta que amanezca Nadie dice, darte culta te quita Voy a darte rucurrucu hasta que amanezca Suplen los boques esta noche fiesta Hasta que amanezca Nadie dice, darte culta te quita Quiero un bobo y tomas una cigarra Ella me dijo, quiero que me estremezca Ella me dijo, trépame en la mesa Ella me dijo, quiero un bobo y tomas una cigarra Tu sabes decir que tengo la estamina Para alguna niña de ella tengo la vitamina No como el man que piensa y no termina Porque cuando yo empiezo yo tengo que acabar Acabar, si acabar Ella me dijo, quiero que me estremezca Ella me dijo, trépame en la mesa Ella me dijo, quiero un bobo y tomas una cigarra Ya me dijo, quiero que me estremezca Ella me dijo, trépame en la mesa Ella me dijo, quiero un bobo y tomas una cigarra Ya, 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 ya Ya sabes bien que yo me sé tu clave Puerta cerrada yo te pon la llave Solo te pongas de sabor de suave Porque tu marido nana sabe Date cul, date quieta Voy a darte rucu, rucu Hasta que amanezca Soble el globo que esta noche es fiesta Hasta que amanezca Nati sin sed Date cul, date quieta Voy a darte rucu, rucu Hasta que amanezca Soble el globo que esta noche es fiesta Hasta que amanezca Soble el swing Uh-ah, grita mami si te gusta Uh-ah, grita mami si te encanta Uh-ah, grita mami si te gusta Uh-ah, si te encanta Uh-ah, grita mami si te gusta Uh-ah, grita mami si te encanta Uh-ah, grita mami si te gusta Uh-ah, si te encanta Uh-ah, que tono Ya tú sabes, si me agrapa Official